Soy el más nuevo, soy la perfecta combinación Vengo de lejos para quedarme en tu corazón Soy el cantante que todos aman, yo soy de Cuba y la represento Tan solo voy a imponerme yo con mi talento Muchos pensaron que no llegaba y lo sorprendí Pues soy buen gallo, soy de pelea como el mambí Los que apostaron todo en mi contra, lo siento mucho pero perdieron Yo represento a todos los viejos y nuevos soneros Yo soy la diana, soy la cuchara y el sol ardiente Soy los colores de mi bandera, yo soy oriente Yo soy caliente, sangre africana, corre mis venas Con los orillas que me bendicen y nunca dejan Y muchos dicen ahora, no sé si es por alardear Pero tengo la bola en la mano y la voy a soltar Tengo la bola en la mano y la voy a soltar Tengo la bola en la mano y la voy a soltar Quítense, que te va a arrollar Quítense, que te va a arrollar Traigo la bola en la mano y la voy a soltar Pero a mi modo Quítense, que te va a arrollar Oye, aprovecha ahora Que te cogió La champola De cucuruchos Y ahora Uno, dos, tres La solté Y no te abriste Traigo el control de la bola Y si picheo a más de noventa Así que bateadores Prepárense Ajustense La solté Párate de frente a mí Y no te abriste Y agarra bien ese bate Y si picheo a más de noventa Que yo picheo a noventa Y tú no estás listo pa' un combate La solté Dale mambo Dale mambo otra vez Y si picheo a más de noventa La solté La solté Oye Que te picheo a to' ni fuí Tú te cuido por ahí Si picheo a más de noventa Tú no la ves Y ahora me gritan en la grada Y que la bola se va Y que la bola se fue Mentira Si picheo a más de noventa Tú no la ves Repito Me dicen Y que la bola se va Y que la bola se fue Mentira Si picheo a más de noventa Tú no la ves Yo Tengo la bola en la mano Tengo la bola en la mano Y el estadio está de pie Y si picheo a más de noventa Tú no la ves Bateador Saca los codos Saca los pies Que voy a cien Y si picheo a más de noventa Tú no la ves Ah Tú no la ves Seguro La solté Y si picheo a más de noventa Tú no la ves Te cerro Y te canté La solté Te poché Y si picheo a más de noventa Tú no la ves DJ Melo Saburay La solté Danny La Clave Amante DJ Y si picheo a más de noventa Tú no la ves Bateador Y si picheo a más de noventa Tú no la ves Tú no la ves Tú no la ves Y si picheo a más de noventa Y si picheo a más de noventa Y si picheo a más de noventa